Hola y muy buenas, les he puesto aquí un poquito de hierba que están criando, no estos, sino los canarios, los de fauna empiezan en abril. Y vamos a hablar de las enfermedades respiratorias, ya que he visto a un compañero que tiene algún problema con los pájaros, y le vamos a ayudar sobre todo en métodos de prevención, porque una buena prevención quita muchos problemas. Seguramente alguno de los que están viendo este canal habrá visto un vídeo en el cual curo a un jilguero utilizando una gota de propilenglicol dándosela en el pico. Y lo digo porque hay algún compañero que me ha mencionado que ha utilizado el mismo sistema y que se lo ha dado a su pájaro, que tenía alguna enfermedad respiratoria, le ha aliviado, pero ha sido momentáneamente y después le ha vuelto a salir. Hay que tener claro que las enfermedades respiratorias pueden ser pilladas a tiempo o no, se pueden volver crónicas. Una enfermedad respiratoria crónica, una CRD, lo que va a hacer es que el pájaro la tenga prácticamente toda su vida. Lo que sí puedes hacer es que al meterle algún tipo de elemento que luche contra la CRD, le alivie los síntomas momentáneamente. Incluso hay medicamentos que luchan contra la CRD. Lo que pasa es que si ya es crónica, si es muy crónica, no te lo quita ni el medicamento. Lo que sí que te va a ayudar es aliviar, al igual que le pasó al compañero que dijo que le alivió los síntomas simplemente con la gota de propilenclicol. En mi caso, con el tema de jirguero, no es que se le aliviara el síntoma, sino que desapareció, pero es porque no había entrado en una CRD, no era crónica la enfermedad, sino que estaba detectada a tiempo. Pero vamos a ayudar también en métodos de prevención más naturales, sin tener que llegar a la gota de propilenclicol, ya que veo que hay gente que no puede conseguir el producto porque dice que no se lo venden en la farmacia, que tal, que cual. En realidad en internet lo compras incluso por centenares de litros. Te lo venden. Desde medio litro hasta 200 litros de bidones que hay de uso alimentario. Y en farmacias te lo venden en aquellas que vendan fórmulas magistrales. No en todas, solo en aquellas que vendan fórmulas magistrales. Ahí te lo dan seguro. Y bien, pero vamos a pasar a algo más sencillo de prevención. Veréis, en cuanto a las plantas se refiere, algunas de ellas contienen terpenoides, que son aceites esenciales que nos van a ayudar a los problemas respiratorios, como por ejemplo el cineol. El cineol lo contiene el eucalipto, lo contiene el romero, lo contiene la salvia, lo contiene la albahaca, lo contiene la menta, que la menta aparte de cineol lleva también mentol. Estas son algunas de las plantas que hemos mencionado que nos va a ayudar a tener las vías respiratorias sanas, en el sentido de que va a ser como un método preventivo. Hay que prevenir. Pero no solo tenemos esas plantas, y no solo tenemos el cineol, también tenemos otro tipo de compuestos terpénicos, como por ejemplo, que son los aceites esenciales. Lo digo de las dos maneras para que la gente lo pueda encontrar de las dos formas. También tenemos, aparte del cineol, tenemos el mirceno. El mirceno es un aceite esencial, o un terpeno, como queráis llamarlo, que se encuentra en la citronela, se encuentra en los cítricos, se encuentra también en el mango, se encuentra en el tomillo. ¿Y qué tiene de especial este terpeno? Lo que hace es sedar al animal. Tiene efecto sedante. Que de ahí viene que hay gente que piensa que el limón quita el celo, porque contiene también este terpeno, que es el mirceno, pero del limón ahora después hablaremos, porque en realidad el fuerte del limón no es el mirceno, sino que es el limoneno, sobre todo en la corteza del limón y de otros cítricos. Pero si seguimos con el mirceno, veremos que es un compuesto sedante, un aceite esencial que seda. Y eso ayuda a que las vías respiratorias a bajar ese efecto de que está siempre el pájaro como acelerado, cuando está respirando, cuando algo va mal. Pues con este compuesto lo que hacemos es que el pájaro respire adecuadamente, más aparte con los otros compuestos que hemos mencionado, como puede ser el cineol y el limoneno que vamos a nombrar ahora mismo, que el limoneno es el que más utilizamos, que habéis visto que va sobre todo en los piensos caseros que hacemos aquí, le metemos bastante corteza de limón. ¿Por qué? Porque el limoneno aviva la energía y aparte de tener propiedades insecticidas, también tiene propiedades antifúngicas, fungiestáticas, sobre todo contra el hongo aspergillus, que es uno de los que ataca también al sistema respiratorio de los pájaros. Podemos prevenir el aspergillus simplemente utilizando limoneno procedente de lo que son las cortezas de cítricos. Puede ser del limón, puede ser de la mandarina, puede ser del pomelo, cualquiera de las cortezas de cítricos va a llevar bastantes cantidades de limoneno, más que de mirceno. El mirceno lo lleva en menos cantidad y tiene un efecto sedante. Y luego ya pasamos a otro tipo de aceite esencial que es el pineno. El pineno es otro terpeno o aceite esencial, como queráis llamarlo, que va a ayudar como broncodilatador. Lo podemos encontrar en las coníferas y lo podemos encontrar también en la planta de salvia. La planta de salvia lleva pineno y también lleva cineol. Lleva los dos. La salvia viene muy bien para prevenir ciertas enfermedades respiratorias y también albeds digestivos. Podemos hacer una pasta de cría con todas estas plantas. Incluso podemos añadirle no solo fungiestáticos para el sistema respiratorio, sino también fungiestáticos para el sistema digestivo. Si a una pasta de cría le añades corteza de limón que es rica en limoneno, le añades romero que lleva cineol, o le añades tomillo que lleva mirceno con efecto sedante, Más aparte, el timol y el carbacrol que lleva el tomillo, el tomillo también lleva cierta cantidad de carbacrol y depende de qué tomillo sea. Si es un tomillo del género timus, llevará más timol que carbacrol, y si es un tomillo del género timbra, llevará una potencia muy grande en carbacrol, muy igualada, incluso superior a ciertos tipos de oréganos. De esto hablaremos en otros episodios para enseñar qué tipo de plantas o qué tipo de tomillos son más potentes en carbacrol, y también otro tipo de lamiáceas o de la familia de las labiadas, para que veáis que no todas tienen la misma potencia, aunque todas más o menos en su conjunto valen, pero hay unas que tienen más potencia en carbacrol o en timol, y otras por sí solas igualan o superan a la combinación del tomillo con el orégano. Bueno, de eso también hablaremos en otros episodios. Pero a lo que íbamos, podemos hacer una pasta de cría que lleve corteza de limón, que lleve tomillo, que lleve romero, y podemos utilizar, aparte de fungiestáticos para el sistema respiratorio, podemos utilizar también fungiestáticos para el sistema digestivo, como por ejemplo el aceite de coco, que contiene ácido caprílico, que sustituye de una forma natural y preventiva también, también en el sentido preventiva, incluso puede evadir, o puede funcionar muy bien en sustituto de la nistanina, para el hongo cándida, para lo que es la candidiasis, que se puede formar en el tracto digestivo de nuestros pájaros, el aceite de coco, con ese ácido caprílico, más aparte lleva un aporte de ácido láurico, que también va a ayudar, pues podemos añadírselo perfectamente en una composición de una pasta de cría que lleve elementos fungiestáticos por parte del limoneno, que aparte tiene efecto insecticida, que no perjudica a los animales, no es tóxico en las cantidades que van en lo que son las cortezas de cítrico, el limoneno solamente es tóxico cuando se hace de forma sintética para concentrarlo, ya que se utiliza también como cierto disolvente, y en la industria es utilizado en una concentración muy fuerte para desengrasantes, disolventes, etc. Pero cuando está de forma natural en la corteza, es completamente inofensivo para nuestros animales, de hecho lo que le estoy poniendo aquí ahora mismo, que está comiendo este pájaro, lleva corteza de limón, lleva pipas, lleva arroz y corteza de limón, aquí metido, se lo está comiendo. Y podemos prevenir perfectamente las enfermedades respiratorias, también, obviamente, no solo está en el tema de los hongos, y también de los... de los... de las bacterias y otros virus que pueden atacar, sino que también está en el tema de la limpieza del aviario, si hay una concentración muy grande de heces, puede haber mucha... mucho amoníaco en el ambiente, y crear también lesiones en el aparato respiratorio de los pájaros, y el monóxido de carbono, que es el de los gases de escape del coche, si, por ejemplo, tienes un aviario en una cochera, o en un sótano comunitario, y por ahí circulan coches, pues ese monóxido de carbono, puede afectar negativamente también, a la salud del sistema respiratorio, de nuestros amigos alados. Hay que ventilar bien los aviarios, una limpieza de excrementos, que no se acumulen tantos como para generar amoníaco, ya que los pájaros son más sensibles a los gases, esto hay que tenerlo en cuenta, y sobre todo, pues hacer una buena prevención, utilizar aceites esenciales, también se puede utilizar la alicina, para el buen transporte del oxígeno en sangre, le va a ayudar muy bien este elemento, el elemento de la alicina, que viene de la cebolla, que viene del ajo, etc. Hay muchos compuestos, también terpenoides, que pueden ser terpénicos, o pueden ser también compuestos volátiles, como el de la alicina, que nos va a ayudar perfectamente, a lo que es el sistema respiratorio, de una forma preventiva, sin tener que llegar a ver pájaros, que tienen una respiración dificultosa, en caso de que ya tengan una respiración dificultosa, si lo tratas a tiempo, como vimos con la gota del propilenglicol, pues se puede curar, si ya se vuelve crónico, tendrá que vivir el pájaro el resto de su vida, con esa enfermedad crónica, o si es una enfermedad crónica, con unas secuelas muy negativas, pues el pájaro puede morir, de dicha enfermedad, hay enfermedades crónicas, en las cuales el pájaro puede estar, puede tener un asma crónico de por vida, y el pájaro vivir perfectamente, o puede tener una enfermedad crónica respiratoria, por unas lesiones causadas, por ciertos parásitos, o por una inhalación muy elevada de gases, en la cual se haya vuelto irreversible la cura, y con ello pueda producirle la muerte, la cuestión de las enfermedades respiratorias, es muy variable, y lo mejor siempre es una buena prevención, porque luego vienen los silbidos, cuando hacen las cosas mal, también los cambios climáticos, el cambio climático, un pájaro puede resfriarse, en un contraste de temperaturas, si está debilitado inmunológicamente, puede no aguantarlo, y puede afectarle también negativamente, a su sistema respiratorio, ya que al bajar la inmunidad, y también al ver ese contraste térmico, te cargas parte, de su buen funcionamiento, respiratorio, como hemos dicho antes, hay muchas cosas, pero sobre todo, lo mejor, y lo vuelvo a decir, y lo repetiré siempre, prevenir, es mejor, que curar, y nada más, me despido con esto, que estos que están aquí, que no me hacen ni caso, van a lo suyo, porque están criando, pero eso es bueno, que no me hagan caso, que ellos vayan, criando a su aire, un saludo, a cuidarse, y hasta el próximo vídeo.